Tras los accidentes viales que se han reportado en el malecón, anunció la Dirección de Obra Pública que los señalamientos en los nuevos tramos serían más robustos. Y es que el titular de la dependencia, Israel Martínez, informó que si bien se ha incrementado el número de señalamientos, las y los automovilistas no los identifican. La señalética está, pero es algo que sucede y ahora lo atenderemos. Colocaremos elementos más robustos antes de la bajada, marcos de acero para que el vehículo que no cumpla se atorará, para que las maniobras sean más sencillas, explicó el director esto de acuerdo con lo informado por Zona Franca. Uno de los accidentes que más llamó la atención de la población fue cuando en el mes de febrero un camión se impactó por sobrepasar los límites de dimensiones, por lo que Martínez reiteró que ya se trabaja para prevenir este tipo de hechos. En cuanto a lo que ocurre en el malecón del río, el activista Juan Pablo Delgado criticó el que más carriles no solucionan el tráfico. Más carriles no solucionan tráfico. Y si le diéramos la razón al municipio, aquí tendría que haber dos carriles hasta León Moderno. Cuestiona el abogado en sus redes sociales. Informó para Canal 13 Camila Islas.